Desde las 8 y media de la noche, unas 250 personas bloquearon con piedras, palos y llantas el puente sobre el río Nangaritza, que comunica a la población de Paquisha con el resto de la provincia de Zamora. Dirigentes de la pequeña minería y las autoridades provinciales fueron parte de esta toma simbólica en rechazo al desplazamiento de la fuerza pública, que desde la noche de lunes se movilizaron para desalojar a los mineros de Conguine. Cerca de las 10 y 30 de la noche, uno de los dirigentes de esta zona, en disputa, a través de medios locales, anunció haber llegado a un acuerdo con el gobierno. No estamos en contra ni a favor de ninguna minera nacional o transnacional. Más bien lo que queremos es que en nuestra provincia existan fuentes de trabajo a través de la minería. El prefecto de Zamora lamentó que ciertos dirigentes, identificados políticamente con el gobierno, hayan dado su brazo a torcer. Al gobierno no le interesa el pueblo minero. El señor Ricardo Patiño les ofreció ya, por lo menos a una parte de Conguine, a no tocarles, por lo menos esta noche o en los próximos días. Pero nada está dicho respecto de los otros recintos mineros. No se ha dicho nada respecto de la pangui, no se ha dicho nada respecto de Chinapinza, respecto de la herradura. Pero para las comunidades indígenas shuar, asentadas en Conguine, la lucha por la defensa de sus tierras y su trabajo sigue. Este dirigente descartó por completo que los pobladores y mineros hayan abandonado el lugar. Nosotros somos casi como 1.500 personas que en verdad trabajamos directo e indirecto, percibimos lo que es en cuanto a la pequeña minería. Nosotros por ningún momento hemos abandonado, nosotros somos asentados ni sé cuántos años atrás y permanecemos como pueblos organizados. Nadie puede irse de nuestros territorios abandonando lo que nosotros vivimos. Con cámara de Ramiro Quesada, en Paquilla, provincia de Zamora, Chinchipe. Para Mundo Visión, Nilo Balareso. ¡Eh que no salte, hijo de correa! ¡Eh que no salte, hijo de correa! ¡Eh que no salte, hijo de correa! ¡Eh que no salte!